Señores, buenos días con el carajo duro por la mañana, y estamos buscándonos la vía. Me dice una cosa, estoy escuchando, el Tribunal Constitucional le prohíbe al Parlamento catalán debatir, hablar sobre la independencia. Ya no es que le prohíba ese independiente, ya no es que le prohíba la autodeterminación. No, le prohíbe hablar, debatir a un Parlamento. Se supone, se supone, que no es que yo lo crea, que el Parlamento es una herramienta de representación donde nuestros representantes políticos van a decir supuestamente lo que a nosotros nos interesa y a debatir de cualquier tema que sea de interés. Yo creo que la independencia de una parte del territorio o la necesidad de autodeterminación de un millón o dos millones de personas, pues es un tema a debatir interesante. Bueno, pues el Tribunal Constitucional de este país de mierda le prohíbe a un Parlamento democrático hablar sobre un tema. Esto es el mundo orwelliano, a ver cómo carajo vaya a despertar. Mientras tanto tenéis a la televisión 24-7 repartiendo el discurso pro Estado policial. O sea, una loa a la policía. No estoy diciendo que toda la policía sea mala, por supuesto que no. No estoy diciendo que la policía sea el enemigo. Por supuesto que no. Es más, como siempre he dicho, tengo amigos, la Guardia Civil, la Nacional, la local en todas las policías. Pero las imágenes y las cargas y las órdenes que se están dando desde los cargos políticos, sobre todo porque hay cargos políticos en la policía, por si la gente no lo sabe, se están dando unas órdenes desproporcionadas y se están llevando a cabo unas acciones desproporcionadas, desorbitadas en muchos casos. En otros justificadas, en otros desproporcionadas, pero es lo que hay. Y la represión policial no puede ser. Y no se puede judicializar un caso que es político. Y como dije la última vez, ya voy, como dije la última vez, que la vi cagado. Porque ahora los jueces ya han hablado, han condenado. Y la política, que el problema político está ahí, ya lo estáis viendo. Y ahora, ¿qué pasa? Como no la gente, el problema político no está resuelto, llega al Tribunal Constitucional de los cojones y le dice al Parlamento catalán que no puede hablar. Que no pueden hablar de la independencia, que se olviden, que es prohibido tocar temas. ¿Pero esto qué es? ¿Espabilamos? ¿Un mundo orwelliano? 1983, 1984, que se llama el libro. Pero que la policía del pensamiento, los estados policiales implantados para militares en la calle, porque en el País Vasco está el ejército en la calle. Pero esas son imágenes que nos saca la televisión, ¿verdad? Para que yo os la digo, para que vosotros lo sepáis. Buscadlo por internet. A la policía militar y a los militares montando guardia por las calles del País Vasco. ¿Qué queremos? ¿Cataluña lo mismo? Hay que dar eso, señores. La noticia en realidad es esta. El Tribunal Constitucional Español prohíbe hablar de un tema. O sea, prohibido hablar. Venga, Pedro Sánchez, vete para Europa otra vez a explicar que España no es una dictadura. ¡Corre! ¡Te estás perdiendo el tiempo!